Eran los años 1997, y los cimientos de los videojuegos ya estaban empezando a dar sus frutos. A pesar de que la gran popularidad de las consolas era muy fuerte, las computadoras empezaban a ser una atracción también para los videojuegos. Y la curiosa unión entre Assembly Studios y Microsoft Game Studios traería un título inmortal para el género RTS como también para los juegos de PC. Y es que en este video hablaremos de ¿Qué le pasó a Age of Empires 2? Hablaremos breve de su momento de gloria, su caída y actualidad. Y antes de iniciar con el video, comienza intro. Primero tenemos que recordar que Age of Empires fue lanzado a finales de 1997 gracias al trabajo en conjunto de la desarrolladora Assembly Studios y de Microsoft Game Studios. A pesar de que no fue tan popular como Doom 2, Age of Empires tenía una popularidad muy considerable y muy aceptado por el público en general, ya que tocaba relatos históricos de la humanidad y a la vez el entretenimiento era de pura estrategia. Su momento de gloria sería en el año 1999, con el lanzamiento de Age of Empires 2, The Age of the Kings. Era un título muy esperado por la comunidad ahora remarcado como los gamers PC. Y es que el género RTS ya estaba popularizado, incluso empezaban a surgir grandes rivales para este título. Entre ellos existe su gran rival, que sería de los estudios Westwood, con su título Command & Conquest, más conocido como Red Alert. Con toda la conmoción, Age of Empires muy pronto lanzaría su próxima expansión, The Conqueros. Lanzado en el año 2000, dando un batacazo en el mercado de los videojuegos con más de 15 millones de copias vendidas a nivel mundial, siendo para esa época como un récord Guinness, ya que para esos tiempos las consolas eran las que reinaban en el mundo de los videojuegos. Lastimosamente, con el tiempo, la popularidad del género RTS estaba muy sobreexplotada. Su momento de caída era predecible. Y es que con todo el esfuerzo puesto por Ensemble y Microsoft, lanzarían un formato un poco más místico, llamado Age of Mythology, siendo un juego bien recibido, pero no tan popular como fue sus juegos de antaño. Para ese entonces también, muchos otros géneros ya empezaban a apoderarse del mercado de los juegos de PC, y Age of Empires pasaría la lista de los juegos olvidados, a pesar de hacer un último esfuerzo lanzando en el año 2005 el Age of Empires 3, pero pasó sin pena ni gloria este título. Actualmente, hace poco, en el 2018, volverían a lanzar el título de Age of Empires Remasterizado, con una discreta popularidad, y es que el juego no traía tantas novedades que digamos, ya que viene a ser lo mismo simplemente en una definición y una textura un poco más definida para estos tiempos. A pesar de todo eso, en el año 2019 se espera con ansias el lanzamiento de Age of Empires 4, pero hasta ahora no hay una fecha exacta aún. Pese a que los trailers ya lanzados por Microsoft son muy atractivos para volver a jugar este título tan famoso, que marcó su época de gloria en esos años del 98 al 2002. Y bueno comparitos, espero que hayan disfrutado del video, pero antes de terminar con el video, quiero mandar un gran saludo a mi comparito Seca, mi compatriota que viene aquí nuevo en el canal, espero que disfrutes del contenido, hay muchos más videos de que le pasó, así que date un paseo por el canal. Y bueno comparitos, no olviden suscribirse, activar la campanita para ver más videos así, no olviden dejar su like si les gustó realmente el video, y comentar alguna anécdota que tengan referente a Age of Empires. Nada más que agregar, nos vemos hasta otro próximo video, chao.